Hacer una huerta en casa es algo pesado, algo difícil, sumamente fatigoso. Puede ser un poco aburrido también, un poco desesperante, porque no todo sale como uno espera ni a la velocidad que quisiera. Pero es gratificante y a veces es muy satisfactorio. Uno puede recibir recompensas. Y les voy a mostrar algo que me hace muy feliz. Prácticamente ilumina mi día cada vez que lo miro. Y la miro cada día, la miro a diario porque a diario crece. Y me sorprende siempre cuánto grande está. Es una sandía. Lo mejor de mi sandía, de nuestra sandía, de esta pequeña, de esta bebé, es que nació sola la plantita. No sabemos cómo, por qué, ni cuándo, pero un día vimos las hojas que nació la sandía. La dejamos crecer y ya hay una. Acá tiene su hermanita que también me vuelve muy contento nada más de verla. Pequeñita y por ahí hay otra. Una más pequeña todavía. Y están creciendo, sobre todo porque nunca pensé que crecería una sandía en este clima. Pensé que era de un clima un poquito más cálido, más tropical. Aquí las noches suele ser fresco, a veces frío, pero está creciendo. Y lo mejor es que fue sola. Ya invadió mi maíz, pero no importa, yo la dejo crecer. Es suyo el terreno.